¡Suscríbete! 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 ¡Los recibimos, eh! ¡El Filio Fibene! ¡Tres, dos, uno! ¡Fibio Fibene! ¡Los recuerdos! Dirigen, compadre. El colectado canta. Un señor brazo. Combate del cruz origenio, de cruz exacto de tres minutos. Esquina... Esquina Roja. Calzón Rojo. Con Iván Martín. Con José María García. Del sexto Santo de Madrid. Tiene 61.900 en tabáscula Es Mohamed La Jornita El Jornita Y en la esquina azul Don 28 combate 24 ganado Don Gerardo Don Itulbe Jr Y con Itulbe Con calzón azul Es de cuero Es bronce dos metros en el caballero de España Es el actual campeón Del peso ligero Ahí le tiene Se lleva el aplauso Es con 61.900 Emilio Quinten A poca de 4 Primero Tiene Tiene Mite Tiene 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 ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!!! ¡C içerences en un palero! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Hombre,ingly! Tercer y último ha salto pesc pareil ¡Gol! 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 ¡Venga, alto! ¡Emilio! 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!